¡Órale, latinos! ¡A bailar y a cantar el himno de la democracia! Por allá anda un gringo loco hablando de los mexicanos Dice que son delincuentes, también narcotraficantes Solo por educación no critico a las razas Yo respeto a los negros, yo respeto a los blancos, respeto la democracia Los chapines y guanacos andan todos enojados Porque no les gusta nada que hablen de los mexicanos Hablar de los mexicanos es hablar de los latinos También andan enojados ricos chilenos, peruanos, boricuas y argentinos Gringo loco o sicón, por andar de bravucón, se expone a un trompón Gringo loco o sicón, por andar de bravucón, se expone a un trompón En cualquier raza del mundo sale alguno delincuente Eso no quiere decir que todos hagan lo mismo Por eso ese gringo loco ha perdido la razón No puede incriminar, ni andar de o sicón, gringo loco o bravucón Una porra dedicada para todos los latinos Que vienen a trabajar a los Estados Unidos Lo contrario de ese loco que nos quiere humillar Por eso todos unidos le vamos a cantar al gringo loco o bravucón Gringo loco o sicón, por andar de bravucón, se expone a un trompón Gringo loco o sicón, por andar de bravucón, se expone a un trompón Entre Estados Unidos y México hay paz Pero este viejo diabólico los quiere hacer pelear No está bien de la cabeza, se los puedo asegurar Hay que llevarlo al psiquiatra que lo ponga en tratamiento y deje de molestar Que vivan los latinos en Estados Unidos Bolivianos, colombianos, nicas, catrachos, cubanos Ecuador, venezolanos, uruguayos, paraguayos Jamaica y dominicanos, Bahamas y las Antillas, Guyana y los haitianos Yuta, Texas, Colorado, California y Nevada Nuevo México, Arizona, Oklahoma y Montana Guayomín y Oregón fueron tierras mexicanas Si no sabes la historia, gringo loco o sicón, calla y te y no digas nada Gringo loco o sicón, por andar de bravucón, se expone a un trompón En América no existen fronteras, porque todos somos americanos Un saludo a todos los de las Filipinas y el Brasil Un saludo a todos los de las Filipinas y el Brasil